¡Hola! ¿Qué tal? Me da gusto saludarlos de nuevo aquí en Galerías TV. Les doy la bienvenida a una cápsula más de moda y de estilo. Yo soy Laura Torres y nuestro tema, tendencias en moda para esta Navidad. En esta fecha tan especial del año, es importante lucir de maravilla. Es por ello que te mostraremos las tendencias en moda para que cada integrante de la familia se luzca con prendas acordes a su personalidad. Para las mujeres, el color por excelencia para las Navidades es el color rojo. Y este año no será la excepción. Se presenta en todo tipo de prendas, como vestidos con encaje, de manga larga o corta, maxis y plisados, por lo que podrás elegir aquel que se adapte a tu personalidad y tipo de cuerpo. El negro sigue siendo el tono por excelencia, al otorgar elegancia a quien lo luzca. Puedes utilizarlo en pantalones, faldas, tubos, largas hasta la rodilla, en combinación con tonos burdeos o blancos. Por supuesto que los colores tendencia a esta temporada también estarán presentes en Navidad, sobre todo los colores mostaza, amarillo, morado y las tonalidades derivadas del rojo. Este año la Navidad también se caracteriza por ser llamativa, mediante tejidos brillantes o metalizados y lentejuelas en vestidos o blusas. Para completar tu look, es necesario optar por complementos que vayan acordes con el atuendo elegido, como zapatos en la misma tonalidad y de acuerdo al cuello de vestido o blusa, usar o no collares. Recuerda que si decides el protagonismo en los accesorios, debes procurar elegir prendas que no sean muy llamativas, para que no quede muy recargado. Para los niños de la casa, es posible elegir vestidos en tonalidades navideñas como verde y rojo, y para los niños pequeños, trajes. Otra alternativa para que se diviertan, es que luzcan disfraces navideños, como por ejemplo, de duendes. En el caso de los hombres, las opciones dependerán del tipo de personalidad y de cómo se sientan más cómodos. Para lucir elegantes, puedes elegir entre una variedad de camisas en tonos pastel o tierra, en combinación con un suéter escote en V, en color marrón, olivo o negro, y el pantalón atón. Puedes complementarlo con accesorios como bufandas de lana en tonos combinados con la vestimenta y guantes haciendo juego. De abrigo, nada mejor que uno de paño, que otorgará formalidad. Para un look casual, puedes vestir pantalón de mezclilla con suéteres de lana o algodón con cuello alto, con los colores de la temporada, es decir, los derivados del marrón y el rojo. El abrigo ideal para un outfit más casual consiste en lucir una chamarra de piel en color negro o café. Como hemos podido ver, vestir en la Navidad no es tarea difícil gracias a la variedad de prendas que puedes encontrar en esta época del año. Elige el look que quieres lograr con algunas de las tendencias que te hemos presentado. Yo soy Laura Torres y los dejamos solo aquí, en Galerías TV.